Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de la Academia Serial del Notariado. En este caso es una sesión, una conferencia no presencial por motivos sanitarios. Tenemos como ponente a Francisco Llego Yagüe. Para dejar más tiempo voy a presentarlo simplemente como catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Leusto, abogado, árbitro, director de una revista de prestigio en materia jurídica y especialista en temas como robótica, como reproducción asistida. Él formó parte de la Comisión del Congreso que redactó lo que sería la Ley de Reflexión Social en 1985 y también como un poco precursor en el estudio de la crionización, que es el tema del que nos va a hablar hoy. Es un tema que conecta con las cuestiones fundamentales como qué es la vida cuando se produce la muerte, qué es la identidad del sujeto o cuál es la finalidad de la medicina, si estamos ante un paso hacia un nuevo tipo de hombre o ser humano. En fin, una serie de cuestiones fundamentales y que se le han sugerido una serie de cuestiones también conexas de tipo jurídico, que es fundamentalmente de lo que va a tratar. Luego, al final de esta conferencia, vamos a abrir un espacio para plantear, para esto nos va a ayudar, el profesor Fernando Llano, carcelático de Filosofía y Lección de la Universidad Espalense, para plantear algunas cuestiones de tipo jurídico a las que vienen a plantear este tema de la muerte y el posterior regreso a la vida de lo que ha sido durante un tiempo un cadáver. Entonces, sin más, vamos a dar paso al profesor Francisco Hiedo para que comience su conferencia. Bien, buenas tardes, buenas tardes, noche. Una cuestión, no llevo la mascarilla porque sería un poquito latoso estar hablando con mascarilla, realmente, pero bueno, mantenemos las normas de obligado cumplimiento y bueno, intentaré, intentaré, hubiera sido más satisfactorio, hubiera sido quizás presencial porque bueno, eso genera otro tipo de dinámicas, pero bueno, hay que ajustarse a las, en este caso, a las cuestiones que marca la actualidad y la actualidad marca que tenemos que hacerlo así y hay que cumplirlo. Quiero agradecer a la Academia Notarial, a la Academia Sevillana, notariado, bueno, pues esta labor, esta labor que hace tan interesante sobre conectar los temas de actualidad y bueno, pues con la sociedad y en el tiempo, pues bueno, yo creo que merece todo nuestro apoyo y en este caso nuestro reconocimiento. Bueno, agradezco a todos los que aquí me acompañan, un saludo por acrecimiento a todos y ya sin más, voy a intentar, voy a intentar, vamos a ver, son las 8 y, perdón, con el reflejo, 8 y 20, intentaré en más o menos media hora sugerir una serie de aspectos que seguramente no les van a dejar indiferentes. Yo además lo que pretendo es eso, que no les deje indiferentes y que luego, pues el debate que se pueda mantener después podamos comentar. Bueno, ya sin más, vamos a ver, ¿qué es esto de la queogenización? Lo primero, lo primero suena como a literatura fantástica, ¿no? Esto, el título de la conferencia, El derecho a vivir después de la muerte, claro, si solamente se quedase ahí, este oxymorón, como dice una muy buena amiga mía, Germán Vizcarrondo, es una total contradicción, la vida y la muerte, ¿no? Pero el derecho a vivir después de la muerte, alejado de teorías animistas, teológicas, suena un poco raro. Si luego ponemos, añadimos el ámbito de la creogenización, el horizonte de las incógnitas empieza a despejarse. ¿Qué es la creogenización? Empiezo diciendo que no me creo lo que estoy diciendo. Digo, por si alguien pudiera iniciar, ¿no? Ya un procedimiento de incapacitación, que ya es muy difícil, y digo, no hay 8 barra 2021, pero bueno, pero voy a decir algo que incluso, bueno, pues como decía Andrés G, todo está dicho, lo que pasa es que hay que repetirlo más de una vez. En este caso, todo el mundo conoce y sabe lo que es la creogenización. Bueno, la creogenización supone empezar con un debate harto complejo, es decir, vamos a ver, una persona fallecida es resucitada. Dicho así, suena a demencia, suena a una incoherencia absolutamente vitalista y mortuoria. Es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que un cadáver, una persona fallecida, puede resucitar, reanimarse en un tiempo, como decían los antiguos, a un longitemporis. ¿Cuándo? Pues cuando se cure la muerte. Bueno, vamos a ser más precisos, ¿qué dicen los científicos? Científicos comentan, científicos expertos en este tipo de medicina avanzada, que la creogenización supone que una persona, cuando ha fallecido, ojo a lo que voy a decir a continuación, en los 5 o 10 minutos siguientes, es importante llevar a cabo una labor, bueno, digamos, de anticongelantes, para poner una serie de crioprotectores, ponerle en hielos y, efectivamente, el destino, el destino final es la criogenización, la criopreservación, la congelación. Es decir, para luego, o sea, en la congelación, a nivel de nitrógeno líquido, menos 196 grados, se le pone una cápsula, que eso, lógicamente, sería transportado el cadáver en ese criostato a una empresa criogenizadora, que, naturalmente, en España, en España, bueno, hay una, pero tiene una serie de problemas administrativos, en CECIÓN, en Valencia, y aquí el debate se torna en que las empresas que nos dicen criogenizadoras más importantes están en Estados Unidos, en Arizona, Alcor, y en Detroit. Hay otras y luego también en Rusia. Entonces, el problema es, ¿qué ocurre? Claro, ¿y por qué los 5-10 minutos? Porque la muerte es un proceso gradual. Eso decía Odeide Grey, el filósofo. Claro, cuando hablamos de muerte, uno puede pensar en la muerte biológica, la muerte clínica, y en este caso, claro, también se va a usar el concepto de muerte. Piénsese, cuando se definía la muerte, pues la parada cardiorrespiratoria. Pero, claro, eso como con posibilidad de que había la reanimación, y es posible, pues claro, él tuvo que venir ahí otras fuentes de órganos en el año 79 para definirnos la muerte con la muerte cerebral, la muerte del encefonograma plano. Entonces, ¿qué dicen estos científicos? Dicen, bueno, la persona fallece y en esos 5-10 minutos todavía, digamos, no hay un daño, no se ha producido un daño celular en determinados órganos, el cerebro, en otros tejidos, órganos, que es fundamental que en estos 5-10 minutos se logre esa primera, digamos, criogenización, que no es exactamente, es poner una serie de dispositivos crioprotectores para evitar que efectivamente no se suspenda, no haya coagulaciones, isquemias, y en esos 5-10 minutos que todavía, digamos, el cerebro está operativo, conseguir que el cuerpo quede criogenizado a menos 196 grados. En ese momento hay una especie de suspensión, una animación, una suspensión de actividades vitales. En la actividad enzimática y metabólica, les juro que soy jurista y no médico. Todavía, bueno, digamos, queda reducida a cero. Es muy importante que efectivamente no se publican estos fenómenos que estoy hablando, porque si hubiera un daño celular no cabe absolutamente ningún tipo de resucitación, por decirlo de algún modo, que sea expresivo. Es decir, porque el daño celular, pues, bueno, conseguiría con posterioridad reanimar a un cadáver muerto. Es fundamental, fundamental que el cerebro, digamos, se mantenga intacto, que no haya ese daño celular. Porque lo demás, lo demás, pues, miren ustedes, según también esos expertos, cabe la posibilidad de, pues, bueno, que el cuerpo sea clonado, de emplear las células pluripotentes, inducidas, las células madres, deben ser embrionarias, y sustituir partes de nuestro organismo. Yo, en ese punto, pues, ya puestos a divagar, pues, ¿por qué no tenemos una especie de, reponer prótesis inteligentes? Y, bueno, pues, como en una serie de Netflix antes de Carbon, en la que lo único que se trasplantaba en el cerebro, porque también aquí hay dos posibilidades, según las propias, vamos, la Sociedad Americana de Criogenización, es decir, porque si no parece que todo esto suena, suena, pues, no fantástico, sino totalmente ilusorio, quizá lo sea. Establece la posibilidad de la criogenización del cuerpo, pero también la criogenización del cerebro. De hecho, un personaje poco sospechoso, como fue Stephen Hawking, establecía la posibilidad de que, en un futuro, nuestra mente puede quedar en nuestro cerebro, puede llegar a trasplantarse todo su contenido en miles de millones de neuronas, entre todas estas, en un programa informático que se descarga en un ordenador, con lo cual tendríamos una copia de seguridad de nosotros mismos y viviríamos para siempre, se conseguiría la inmortalidad cibernética, ¿no? Bueno, eso sí que suena raro, ¿verdad? Suena difícil de entender. Bueno, yo les remito a los comentarios en una empresa, LightNaut, en Estados Unidos, que precisamente lo que hace es trabajar sobre el alter ego digital. Pero, ojo, esto que estoy hablando no solamente es de ejecución. Importantes empresas en Silicon Valley, todas, IBM, Google, todas están trabajando en el tema del alargamiento de la vida y estos ámbitos que estoy comentando. De hecho, Google tiene el proyecto Calico, la IBM trabaja desde hace tiempo con un dispositivo de inteligencia artificial muy sofisticada, se llama Watson, que va a permitir, según en pocos años, curar todo tipo de cánceres. Y bueno, en fin, que este tipo de empresas inviertan miles de millones de dólares en estas cuestiones hace que esto que estoy comentando, pues bueno, pueda parecer ahora ilusorio, fantástico, completamente distópico, pero que en un futuro, en un futuro, se está hablando de los 40, 50 años, a final de siglo, pueda ser una realidad. Bien, sentado, lo que acabo de decir, es decir, ya tenemos el cadáver, porque aquí algunos hablan de paciente, paciente, pero aquí yo, lógicamente, no entiendo que podamos hablar de paciente, una persona que ha fallecido, digamos, hablar de cadáver, y lógicamente porque la criogenización exige como condicio sine qua non que la persona ha fallecido. Bien, ¿qué ocurre? Pues bueno, con el certificado de función y con esa persona fallecida, vamos a dar por sentado que efectivamente se ha criogenizado. Bueno, este es otra cuestión, es decir, bueno, vamos a ver, en España esto, ¿qué pasa? ¿Cómo se regula? Se regula en el decreto de 1974, decreto de policía sanitaria montuoria, en el que se habla de la conservación transitoria del cadáver. No se habla de la criogenización, se habla de cuestiones parecidas, parecidas, no iguales, bueno, pues de la congelación, este tipo de cuestiones puramente transitorias, pero que aquí, hoy por hoy, ustedes me preguntan, ¿sería posible actualmente en España la criogenización? Yo diría que no, tendría que cambiar el registro civil, tendría que, incluso, las propias legislaciones sanitarias de las comunidades autónomas mortuorias, en el sentido de que este tipo de conservación transitoria del cadáver, desde el transporte de cadáveres, exige el plazo de 24 horas, lo que no tenemos aquí es inicialmente tiempo. ¿Qué paradoja? ¿Qué contradicción? No tenemos inicialmente tiempo, solo cinco minutos, porque tenemos una eternidad por delante para despertar y volver a una vida que igual no queremos. Luego les comentaré cuestiones curiosas que, bueno, que en su momento leí de los contratos americanos de la Sociedad Americana de la Criogenización. Ah, y estos americanos lo plantean, plantean casi todo, hasta cuánto cuesta la muerte y la no reclamación de daños morales, por si acaso el muerto revive y no le gusta lo que ve. No puede reclamar a la sociedad americana esa especie de desajuste social que se va a producir. En España necesitaría, pues no sé, un sistema de protección de apoyos, que no sé yo si necesitaría un sacerdote, un psicólogo, yo creo que un abogado, porque esto es cuestión de mucha pasta. En fin, vamos a ver. Dando por sentado, que ya es dar por sentado, que alguien quiere creogenizarse, ¿qué puede hacer? Dice, bueno, vamos a ver, yo puedo disponer del cadáver. El cadáver es una cosa. Mientras uno vive, el cuerpo es el envoltorio de la personalidad. El cadáver es una cosa. Ciertamente, los buenos, aquí me acompañan, eran romanistas, se hablaba que efectivamente era ese carácter pietista. Pero claro, aquí hablamos de el cadáver. Puede ser una interpretación mucho más banal, más de los otros civilistas, se compone dentro del 659 del Código Civil, donde se compone la herencia el cuerpo creogenizado. No, evidentemente no. Y los herederos, los causabientes herederos allegados, ¿pueden tener un derecho subjetivo sobre el cadáver? No, porque no es una cosa, no tiene un concepto de propiedad. No, ya lo decía mi buen amigo Antonio Gordillo. Es un concepto de cosas subgéneris. No puede entenderse del concepto de cosas del 335 del Código Civil. No tiene esas notas de apropiación, esas notas características del dominio. Entonces, bueno, yo puedo disponer mi cadáver para la ciencia, para el trasplante de órganos, porque no voy a poder plantearlo para la criogenización. No estoy hablando de futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien. Yo dispongo donde. No se te ocurra hacer. No se puede ocurrir a este sujeto plantear que lo va a llevar a cabo en un testamento. El testamento tiene efecto... Claro, lógicamente, si no hace un testamento, pues no vale para nada. Testamento, como entendemos, conforma el Código Civil, porque, claro, cuando leen una copia a los 15 días, después de que leen el certificado de últimas voluntades, no vale para nada la criogenización. Han pasado más de 10 minutos. Por supuesto, fíjense ustedes. Entonces, quizá la vía, como ha planteado muy bien mi compañera y que ha trabajado conmigo todos estos temas, y muy bien, por cierto, Vanessa García, plantea, y yo creo que va por ahí, el testamento vital. Pues bien, perfecto, porque eso va a estar inscrito en registro de instrucciones previas y en el centro de salud correspondiente y va a seguir inmediato el conocimiento. Vale, ya tenemos el primer problema. Hombre, sería bueno hacer un seguro, un seguro de vida, un seguro de ocaso, en este caso, un seguro de ocaso posmorte. Vaya prima que tendría que pagar, una prima elevadísima, porque ese, claro, es el transporte del cadáver y digamos, pues bueno, un coste elevado, es el mantenimiento, el mantenimiento y una serie de cuestiones que van a nejas. Es decir, hay un equipo médico que tiene que venir de Estados Unidos, fundamentalmente aquí, aunque yo creo que es mejor morir en Arizona. Si uno ya está, va a fallecer, aunque le sigue el 98 al Código Civil, pero para evitarse todos estos problemas, que se vaya a un hotel cerca, un motel cerca de Arizona, cerca de Alcor, y ya está, ya está, no está, no, no, no está, porque aquí surgen muchos problemas. Vamos a ver, esto puede suponer una carga perpetua de los herederos, y bueno, yo puedo establecer, yo me quiero creogenizar y llevo mi testamento. Yo dispongo de esta cantidad para mi traslado a Estados Unidos, pero es una cantidad que puede ser insuficiente, porque ya veremos después que esto no es cuestión de fe en la ciencia, es cuestión de tener mucha pasta, mucho dinero. Entonces, yo puedo poner dinero, vale, porque claro, si no lo pongo yo, o hago un seguro, no voy a ver compañía aseguradora, o voy a pagar una superprima, que igual es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque, porque claro, la cuestión es, bueno, aquí, ¿qué contrato, yo, es operativo, con la empresa criogenizadora? ¿Qué es esto? ¿Un contrato de depósito? Exactamente, como dice el Código Civil, un contrato de depósito, en el que lo esencial es la custodia. No, no, porque no, no estamos custodiando el cadáver. Estamos, hay otros factores, el mantenimiento, una serie de ensayos, una serie de, de que eso cuesta dinero, y que se tiene que revitalizar cada dos años, y todo eso cuesta dinero, con lo cual, es complicado. Es complicado. Claro, el coste, el coste ya es un problema, es un problema importante, porque, fíjense, en la sociedad americana de criogenización, yo, la verdad, les animo, si algún día están, pues, qué sé yo, pesarosos, tristes, desconcertados, aburridos, cójanse, cójanse, los estatutos, la sociedad americana de criogenización, incluso yo les paso un contrato, y, y se lo pasarán también, como leyendo el bijote, porque, realmente, a mí me llamó la atención, la atención, lo primero, lo primero, es pagar, pagar, hay un fondo fiduciario, que tú tienes que pagar, a esta sociedad americana, y aquí, ¿qué se promete? Se promete, no se promete nada, pues, en la estafa, yo le prometo que le voy a revivir dentro de 50 años, primero, eso es un contacto nulo, primero, porque, es un servicio imposible, conforme a nuestro código civil, 1272, eso no es posible, entonces, ¿qué se dice? No, mire usted, se custodia el cuerpo, y la posibilidad, la posibilidad de la recuperación biológica, pero si el estado de la ciencia dice que no, no es posible, pues, no puede ser, o sea, usted tiene que, que hacer un printis al sol, bueno, vale, pero no le aseguramos, que, que pueda, esperarse la recuperación biológica, vale, y tampoco se pone un plazo, lo cual ya es más llamativo, pues claro, ya el problema, el problema es que, si no se pone un plazo, bueno, pues se puede pelear, pues un contacto a adhesión, lo tomas o lo dejas, entonces, claro, si no se pone un plazo, vale, ¿qué ocurre? Pues igual estoy pasando una, una deuda a mis herederos, que, que, bueno, se van a acordar de mí, bueno, no se van a acordar de mí, igual, vamos, si es que el resucitó me lo dicen de palabra, pero, pero, pero van a estar pagando una cantidad, y bueno, si no hay herederos, el estado, o se habla la solución a mi intestato, bueno, pero como la solución a mi intestato, con el estado, no admite ningún tipo de cargas, modos, pues, pues no sé, sería una especie de, no sé, zombie, porque, ¿qué hacemos? o, 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 yo creo que no es un contrato de depósito, porque lo esencial no es la guardia y custodia, sino más cosas, es un fácil y plural, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Un contrato de obra? No, yo no estoy asegurando que voy a revivir aquí al sujeto, no, ¿qué es? ¿qué es? Puede ser un, yo creo que puede ser un arrendamiento de servicios, es lo que más encuadra, lo que más cambia, Porque, claro, un arrendamiento de servicios, bien, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a plantear más cuestiones, porque el tiempo apremia, no, no, vamos, todavía falta, falta afortunadamente tiempo, pero, pero, bueno, tenemos primero esas cuestiones, llamo la atención de ese contrato de la sociedad americana de criogenización, el hecho de que no se puede, no se puede reclamar, ni por daños físicos, que pueda haber, claro, como consecuencia de las operaciones, o de la, de un problema gravísimo, que se llama vitrificación, que se da en su cielo, que se inquieta ahí en las células, y que fastidia los órganos vitales, pues, claro, ahí ya, claro, puede haber una mala praxis, que yo no reclamo, pero no se puede reclamar, incluso, ni por daños morales, y aquí me llamó la atención, las cuestiones, la verdad es que, es que, no sé, uno tiene, tiene que tener esa mentalidad, esa mentalidad americana, para, para ser capaces, de, de exponer, es decir, no cabe, primero, por daños neurológicos, vale, se puede entender, pero, el desajuste social, la falta de memoria, el hecho de que uno, no le, revierta la vida, y no le gusta lo que ve, claro, yo siempre me he preguntado, en estas cuestiones, pero, ¿para qué sirve la que, para qué me voy a criogenizar yo, y aparecer dentro de 50 años, como el Teniente Ripley, en Alien, resulta que, todo lo que he aprendido, no vale para nada, yo me despierto, y, y, y bueno, todo lo que, todo lo que se no vale para nada, es como, pues como si despertase un ser prehistórico, y de repente, pues tiene que, tiene que, enseñarse en las redes, en las redes sociales, en la, en el, todo el, todo el ámbito de la digitalización, usted es un señor del Cormañón, y hablando de la digitalización, sería imposible, ¿y qué hago? Porque, claro, pues, no sé, a mí se me ocurre que me puedo ganar la vida, no sé, igual ganar la vida dando conferencias, como en un circo, decir, ¿cómo sería el siglo XX? Les voy a explicarme a usted, había hambrunas, había cambios climáticos, había, yo sí, así sí, COVID, y, bueno, y cómo se superaba, y venga, pues venga, tienes 14 conferencias, para hablar en primera persona, de lo que pasaba, y hablo, no un historiador, sino yo mismo, bueno, pues, pero es triste, es triste, revivir para contar una vida que fue, pues me quedo en esa vida, no tiene mucha lógica, ah, pero, oiga, y si, por ejemplo, criogenizamos a un Leonardo da Vinci, a gente realmente poderosa, que tiene un genoma poderoso, un genoma que pueda ayudar, y luego los revertimos a la vida, bueno, bueno, complicado, complicado, pero bueno, puede ser, puestos a divagar en esta fantasía científica, científica, ¿por qué no? Es complicado, pero, bueno, pero más cuestiones, más cuestiones, vamos a pensar, por un momento, que esto fuera posible, desde un punto de vista, como civilista, como modesto civilista, vamos a ver, la persona que fue, ha muerto, con lo cual, se ha extinguido la personalidad, no hace falta ser Sabini, para llegar a esta conclusión, vale, oiga, y si en un futuro, esto fuera posible, esa persona, que dejó de existir, y que es un cadáver, y que se ha extinguido su personalidad, y que está inscrita a su defunción, en el registro civil, ¿qué pasa? Pues habría que abrir, un nuevo folio registrado, porque ese folio registrado, terminó con la certificación de defunción, vale, y se permitiría, habría que reformular, y eso sabe mucho, mi compañía Alicia Sánchez, y aseguro que, bueno, todas estas cuestiones del registro civil, que las domina como nadie, pues seguramente, le sorprenderá, todo lo que estoy diciendo, pero, pero no deja de ser cierto, es decir, Sánchez, se ha cancelado el folio, como ahora hay, con la nueva reformulación, de este nuevo registro civil, que tuvo la vacación más legis, de toda la, de toda la historia, de la legislación española, bueno, pues es posible, que digamos, no, no, hay que generar un nuevo hecho, inscribir un nuevo hecho, que es el nacimiento bis, el ser criónico, hay que darle una nueva personalidad, pero claro, bueno, este sujeto, que revierta la vida, que participa del código genético, del sujeto que falleció, ahora es otra persona, o es la misma, si, bueno, si, no sé, es un debate, pues es otra, ahora, solo participa, pero la identidad que tenía, ya no tiene, no tiene, es otra, su yo, será otro, y entonces, bueno, pues si es otro, pues esta persona, o es la misma, y si es la misma, va a poder exigir, un derecho a alimentos, a los, a sus herederos, a sus legítimas, bueno, en este caso, aplicar el 142, se entendería que el ascendiente, este sujeto que ha fallecido, se puede encuadrar ahí, el ascendiente criogenizado, y que va a reclamar alimentos, a sus descendientes, o incluso, sus descendientes, revertido a la vida, a este sujeto, le pueden nombrar heredero al tatarabuelo, y ahora vas a ser, mi heredero abuelo, tatarabuelo, que eugenizado, o, 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 o hay parentesco, parentesco genético, sí, pero hay, ese parentesco civil, también, bueno, y, claro, esto es un nuevo estado civil, esto, ¿qué supone? Que supone que, que, bueno, pues que habrá que generar unas, de, si, pues si permitimos la inscripción, de este sujeto criogenizado, de la derecha al nombre, incluso a su propio nombre diréis, no, sí en el registro civil se habla de que no se puede poner el mismo nombre a uno de los hermanos que vive pero si ha fallecido, se puede poner el nombre entonces yo como he fallecido, ahora me puedo poner el nombre que fui creo que es el artículo 51 del registro civil, pero eso no es lo más importante los nombres de crecidad, nacionalidad tendría que tener una nacionalidad, claro, si me despierto en Estados Unidos, ¿qué hago? ¿voy por la calle como un zombi? tendré que ir al registro consular, a ver tendré que, qué sé yo tendría que preverse toda esta situación ¿yo voy a poder reclamar algo? no, ningún tipo de renta fruto, ni de las sedencias, pues no, hombre ahí juega la prescripción adquisitiva bueno, ya, prescrito, olvidado aceptada la sedencia, repartidas liquidadas, ¿qué voy a reclamar yo? a no ser que me haya puesto una especie de fondo fiduciario ahí que bueno, no vale para nada entonces ese tipo ese tipo de cuestiones generan generan perplejidad es decir, bueno tenemos tenemos que que cambiar el derecho el derecho o lo que hemos conocido nosotros como persona persona la persona el concepto de persona biológica luego ha habido esa consideración de los robots inteligentes esa singularidad tecnológica esa posibilidad que habla resolución del Parlamento Europeo de 2016 sobre la catalogación de personalidad electrónica ojo para poder reclamarle para poder reclamar los robots inteligentes ahora son los esclavos y los siervos del derecho romano o sea aquí el dueño el dominus es el fabricante el propietario y el el robot inteligente esto es esto es otra poría y mi buen amigo Carlos Roger estoy totalmente de acuerdo con él hablar de inteligencia artificial es un eufemismo es un sofismo es decir y plantear bueno pues la inteligencia inteligencia no es decir se está confundiendo el debate ese debate se está confundiendo en el sentido de que se intenta combinar lo que es la capacidad algorítmica con la capacidad razonadora en fin ese es otro debate que lo dejo ahí que también despierta mi interés pero que tenemos que volver al que nos ocupa ahora entonces claro digo la definición persona biológica persona persona vamos el robot persona electrónica pues de algún modo ya tendríamos una tercera categoría un tercio genus la persona criótica la persona criónica que conviviríamos en un futuro pues personas biológicas personas cibernéticas porque claro todo esto conseguiríamos ya habríamos superado el test de Alan Turing que ya es ya no podemos diferenciar el nombre de una máquina y como es posible la clonación estamos hablando de 2050 fíjense ustedes se habrá descubierto que efectivamente la capacidad de la clonación de todas las células madre embrionarias para cambiar cualquier tejido dañado hombre siempre será mejor todo eso está bien pero eso como dice una buena amiga mía eso es como el que compra un coche usado un coche nuevo yo para qué voy a emplear células madre cambiar mi ADN que ya viene con toda la información genética dañada me pongo una prótesis inteligente un cibor ¿cibor qué es? al fin y al cabo pues bueno pues yo preservando el cerebro eso sí que es mi identidad mi yo que es otra gran cuestión se dice que se va a conseguir que efectivamente el cerebro que contiene nuestra personalidad nuestros sentimientos los gustos las funciones la identidad la conciencia todo eso puede trasplantar un ordenador sería vivir para siempre y además tener una copia de seguridad de sí mismo sería la posibilidad de en un futuro de vencer el duelo el miedo la muerte de un ser querido porque puedo chatear con él porque se habrá descargado en el ordenador todas las vivencias durante muchos años y estaré hablando con un holograma que igual me hace feliz a medias no lo sé pero bueno todas estas cuestiones insisto insisto no confieso mi perplejidad pero y me asombro pero no deja de ser interesante entonces claro es un debate en el que al final al final hay una cuestión importantísima se habla también del transhumanismo es decir bueno es que la persona existe la persona tiene que ser puede 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 podemos ir al al ser al cibo al ser cibernético a la mejora de uno mismo al cambio no sé hasta qué límites realmente esto es un es un debate donde donde no solamente el derecho sino como fundamento deontológico la ética tiene que marcar los límites porque no todo lo que puede hacer se desde el punto de vista científico se puede responder con respuestas abstractas y a priorísticas hay que hay que ir a una serie de valores éticos que tienen que ser transversales que efectivamente sean afectados aquí es el gran debate es la ética y la medicina avanzada todo lo que puede hacer la llamada medicina regenerativa esto es fundamental entonces las cuestiones o los interrogantes son infinitos porque cada vez esa persona revierta la vida y quiere volver a morir ¿qué hace? y perdónense soy un convicto y estoy pasando de ahí y he estado invernado 50 años que han abierto la vida no tengo antecedentes vuelvo a ser otro es una solución y al final al final de esto no planteo un debate como todos como se habla de la gestación subrogada del turismo reproductivo y que favorece a los que tienen más dinero pues son capaces de ir a países que puede uno pagarse este tipo de servicios oiga y aquí no haremos no estaremos generando una discriminación los ricos siempre serán jóvenes y los pobres siempre serán viejos no sé no sé en fin en fin yo siempre suelo terminar con una una anécdota anécdota que la suelo contar porque me hace mucha gracia confieso mi debilidad por el mundo británico y hay una anécdota de un eminente historiador no inglés que había fallecido y bueno pues no perdón no había fallecido esta es otra otra que no les contaré porque si no les aburro esta es que estaba impartiendo una conferencia bueno pues el típico el típico casino británico y estaba pues como decía su mujer una amiga de su mujer y al cabo de cuarenta minutos cincuenta la amiga le dice a la esposa le dice pero Margaret John cuando termina cuando termina la conferencia y la mujer con esa flema que tienen los británicos la miró con un cierto desdén y la dijo terminar terminar ha acabado hace un rato lo que pasa es que sigue hablando bueno en fin yo no quiero que me pase lo mismo y prefiero prefiero simplemente haber abierto un debate un debate interesante que por qué no yo creo que que bueno pues puede suscitar concitar una cierta atención y reflexión y esto pues bueno a cualquier pregunta que se me pueda formular muchísimas gracias pues muchas gracias he recibido varios whatsapp en el que me dicen cosas como que es interesantísimo y hasta divertido me lo dice me lo dice en una catedrática de ser romano bueno entonces vamos a a dar paso y si a dar paso al profesor Fernando ya me parece que nos vamos a venir un poco para acá para que ahí entra un poquito más para acá un poquito más para que él nos pueda también dar un poco su visión de todos estos temas un par de minutos y intervenir un poco si queréis alguna pregunta no bueno preguntas al hilo de la sugerente exposición del profesor Llea yo resumiría un poquito aquí ha habido dos ideas interesantes que vinculan un poco lo que ha sido la exposición resumiendo mucho por el hecho de el tiempo bueno yo sí he estudiado monográficamente el transhumanismo y yo creo que esa es un poco la línea y además se han ido deslizando autores y doctrina que apuntan un poco a lo que a lo que esta corriente no digo de pensamiento pero eso es un proyecto claro que apuesta por dos vías que es por un lado la vía de la biomedicina la medicina genética y por otro lado la ingeniería genética ¿para qué? pues evidentemente para apostar por un cambio de paradigma ¿no? es una teoría de la tecnoparadigma que es el que se está abriendo paso en todos los frentes también en el mundo del derecho pero bueno como filósofo del derecho hay un autor que todos ustedes conocen que es Ronald Dworkin que habla precisamente en Taking Right Serious y tomando los derechos en serio de que sin confundir por supuesto esos dos ámbitos normativos que son el derecho y la ética el derecho no debe renunciar a un contenido ético y eso es precisamente lo que nos lleva siempre a valorar cuestiones como esta que se ha planteado hoy cuestiones que tienen que ver con el bioderecho como es el de la criogenización en plantearnos en plantearnos problemas como por ejemplo el de la identidad personal en un ámbito que es el de la singularidad al que ha apuntado el profesor Gera de la singularidad apuntaba antes a ese fenómeno de 2050 quien dice eso es Ray Kurzweil que es un ingeniero jefe de Silicon Valley que está precisamente dentro de esa corriente doctrinal del transhumanismo como lo está Aubrey de Grey también que tiene un librito reducido al español que es el del fin del envejecimiento como lo está también José Luis Cordeiro y también Ed Wood que presentaron hace tres años en la fundación BBVA un libro también muy llamativo que era Vencer a la muerte y que en cierto modo entronca con lo que es la tradición clásica la obsesión un poco del hombre occidental de eso de perpetuarse eso está en la mitología está en el mito órfico Orfeo que desciende precisamente para rescatar Eurídice eso está también en la propia odisea eso está también en la literatura más moderna está en Dante está también en digamos ese recurso permanente está también incluso en la literatura de ficción de Jonathan Swift hay una de las de los cuatro viajes de Gulliver que consiste precisamente en la llegada de Gulliver a una isla donde habitan una serie de individuos que son inmortales y que son rechazados además por el resto de los habitantes de esa isla porque es cierto que son inmortales pero el envejecimiento les hace ser grotescos y entonces al final les destituyen absolutamente todos los cargos les quitan todo reconocimiento jurídico y son finalmente unos apestados y termino ya con una cuestión también es verdad que desde Hans Jonas que es uno de los grandes recuperadores del proyecto del imperativo categórico campeano que está en la línea humanista que digamos que un poco la alternativa a esta visión transhumanista que apuesta por la creación de digamos un salto cualitativo un salto mejorativo de la especie humana a una superespecie que sería precisamente la especie transhumana hay una corriente que es respetuosa con el avance científico el avance de la ciencia que es la del humanismo tecnológico eso viene un poco por la línea de Ortega y llega a través de Ortega y de los neocantianos a ese planteamiento de alguna manera hacer coexistir ese planteamiento humanista respetuoso con lo que es nuestra traducción de lo que somos situando al ser humano al hombre en el centro de las cosas sin por eso estar reñido con el avance científico pero también existen críticas contra ese proyecto transhumanista digamos esa evolución científica también cuestiones como esta de la criminalización la innovación etcétera sin límites éticos y sin límites jurídicos que vienen también desde el punto de vista del ámbito anglosajón por ejemplo se me ocurre una autora que es Helen Hall profesora de la Universidad de Oxford que precisamente fue muy crítica hace tres años con estas cuestiones que tienen que ver con lo que llaman ellos la extensión de la vida humana por decirlo eufomísticamente pues eso buscar un poco pretender pretender la inmortalidad y entonces ella dice bien y a costa de qué exactamente el individuo que por ejemplo como decía nuestro ponente despierta después de mucho tiempo y ya no tiene ese contexto generacional ni temporal que de alguna manera le ayuda a explicar también su propia identidad es o no el mismo sujeto eso nos plantearía la misma cuestión desde el punto de vista ético que cuando vemos a un robot pintar un cuadro ¿no? es o no una obra de arte son cuestiones que quedan abiertas pero que en cualquier caso sí apuntan algo verdaderamente interesante y es que bueno en última instancia se abren cuestiones éticas que tienen que ver con la identidad humana y también y a eso se refería también el ponente al principio de la exposición de la diferencia de la diferencia importante que existe de cara a quienes puedan tener medios para apostar por este desarrollo de la vida y quienes no y también otra cuestión importante nos sitúa o nos coloca ante la cuestión de la vulnerabilidad las personas que son vulnerables las personas ancianas las personas que tienen alguna discapacidad en ese mundo transhumanista que se nos promete sin enfermedades casi rozando la victoria sobre la muerte ¿qué opciones tendrían en ese futuro prometedor precisamente estas personas? A la vejez situándonos en el tema de la exposición de hoy se la trata directamente como una enfermedad como algo que tiene que ser extirpado de esa sociedad del futuro de esa sociedad que tiene un punto de distopía porque nos evoca un poco también la situación de 1984 de Orwell y también de Un mundo feliz de Huxley donde hay dos tipos de humanidades la serie A y la serie B que es un poco la serie que sirve la de todos aquellos que están hablando antes de esclavos al servicio de esos superhombres y supermujeres y con eso termine un poco felicitando al ponente por lo rica que ha sido su exposición y en muy poco tiempo ha dado muchas ideas que son ideas debatidas hace unos años a esta parte ha planteado también temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y que bueno entroncan dentro de lo que es ese debate actual que existe entre transhumanistas y defensores de un humanismo tecnológico podríamos decir que puede conciliar de alguna manera estas ideas son planteamientos también que él muy humildemente ha dicho que pueden ser poco ortodoxos en el mundo del derecho y en realidad no lo son los proyectos de investigación que ahora mismo se presentan en el ámbito del derecho ocho de cada diez tratan estos temas y diría más ya personas consagradas Silvia Díaz Alavar por ejemplo en civil Silvia Varona en el ámbito del derecho procesal Alejandro Huelvo Lora en el ámbito del derecho administrativo Moisés Andrés Barrios un poco de todo es decir en el ámbito de la robótica pero también de la inteligencia artificial en el ámbito de la filosofía del derecho Rafael de Asís es decir existe una doctrina muy contemporánea aquí en España sin salir de nuestro país que está abordando ya estas cuestiones porque interpelan directamente al jurista es decir ya hay un cambio decía antes de paradigma pero también en la forma de enseñar la forma de estudiar y en la forma de aplicar el derecho que es una realidad y por tanto esto plantea preguntas cuestiones de difícil resolución pero que está muy bien y además yo con esto quisiera terminar pues que en un ámbito como este como en el Luz de Colegio Notarial de Andalucía se planten y se planten además de la mano de especialistas esto es todo lo que quería decir gracias muchísimas gracias yo tengo aquí alguna pregunta que me han pasado y aquí tengo alguna mía también por una parte me plantea que uno de los que ha estado siguiendo la conferencia que dice que los problemas que la exposición que ha hecho el profesor ha sacado la conclusión de que no cree mucho en todas estas cosas que ha ido comentando y que ven difícilmente solucionables los múltiples problemas que se plantean pero a su vez otra pregunta me dice en el otro sentido no es verdad que en otros procesos con otros problemas anteriores como la fecundación in vitro los trasplantes la maternidad subrogada en su momento plantearon la misma estupefacción que tenemos nosotros ahora respecto de esto y sin embargo se han resuelto esos problemas y se asimilan ahora con normalidad esas técnicas ¿no? ¿Puede ser que pase lo mismo con la ideogenización? Pues puede ocurrir yo recuerdo cuando nosotros participamos en la comisión de expertos para la tabla de comunicación humana asistida el debate el debate era el siguiente que nos planteábamos nosotros en aquel entonces el problema era un problema que afectaba a 400.000 personas en España en cambio una ley de ordenación y la edificación era mucho más interesante porque afectaba a muchísimos más ciudadanos parecía un lujo asiático es una expresión perdón es enela el planteamiento de decir bueno y esto realmente se evolucionó porque en aquel entonces ciertamente se hablaba de la de la fecundación entonces se llamaba fecundación artificial recuerdo que el nombre fue cambiado de algún homenaje a mi gran amigo ahora fallecido Vicente Montés Penadés catedrático de Valencia un hombre que vencía muchísimas cosas del derecho y al que tengo yo un cariño especial y un recuerdo especial por lo grande que fue él decía hay que hablar de fecundación asistida y claro entonces decía la fecundación figurado se le hablaba como una alternativa a la procreación una cuestión cuando realmente luego fue evolucionando puede ocurrir pues sí puede ocurrir lo que pasa que estamos todavía muy lejos de vencer la muerte de curar la muerte de 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 entrar en una en una sociedad en la que tiene que cambiar me ha encantado lo que ha reflexionado nuestro compañero filósofo no suerte de paradigmas sino pero ¿qué sociedad es esta de inmortales donde donde habrá que replantear absolutamente todo desde no la de la asistencia sino la de pensiones es decir ¿quién va a trabajar? ¿para qué? ¿puede ayudar? vamos a ver yo voy a contestar esta esta interesante pregunta que más que me has transmitido yo creo que lo importante es seguir trabajando en la medicina en la en la reprogramación celular en algo que a mí me llama la atención poderosamente la epigenética yo tengo yo tengo un gran amigo amigo de la infancia que fue consejero de una empresa importantísima aeronáutica también lo comento lo que me hace gracias Pedro el que el hombre habiéndolo sido todo en el mundo aeronáutico brillantísimo el consejero delegado todo el hombre le interesa le interesa el mundo de la de la epigenética y dices ¿qué es esto? de estudiar la telomerasa y dices ¿qué es esto? pues la cosa ¿por qué envejecemos? encima la telomera es los telómeros esos que están en los cromosomas y cada vez que las personas aparezcan más jóvenes más viejos o mueran antes o mueran después todo ese debate o sea si todo esto sirve para efectivamente sirve para incentivar el trabajo no tanto del jurista el jurista como decían los antiguos los que soy de los latinistas el derecho no hace el hecho el derecho no puede estar delante de los hechos eso es ciencia ficción yo no puedo inventarme en un laboratorio de ideas las categorías jurídicas eso es absurdo o sea la sociedad yo lo explico a mis alumnos me encanta la teoría general del derecho y les transmito fundamentalmente el derecho sirve para regular los hechos sociales que demandan necesidad entonces aquí hay un hecho social un hecho que luego va a convertirse en un gran hecho jurídico pero que va a incentivar el estudio no tanto del derecho en este caso como es un tema multidisciplinar va a potenciar la investigación biogenética la medicina esa medicina regenerativa todo esto va a posibilitar conocimiento de enfermedades hasta ahora degenerativas incluso el Alzheimer el Parkinson cánceres distintos todo esto todo esto 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 que ya se ha trabajado tantísimo en el genoma que yo he trabajado tanto a mí me parece importante puede ocurrir que sí porque nosotros estamos avanzando quizá este debate dentro fíjense dentro de cinco años tres años cambiará y cambiará cambiará a mejor todavía seguramente no porque se intentará se intentará pues bueno reflexionar repensar como muy bien ha comentado Francisco Ayano en esas teorías transhumanistas que permiten llegar una especie a la supremacía del yo el yo el yo sin fisuras el yo digamos sin curar la posición eso va a ser muy complicado pero es un debate abierto es un debate abierto yo tenía también una pregunta porque a mí me ha resultado muy sugerente el tema este del alter ego digital y la copia de seguridad y todo esto y la posibilidad la verdad que la posibilidad del holograma que lo vimos aquí en la Expo 92 había hologramas esto no se ha desarrollado quizá como pensamos pero que realmente ahora se van a hacer una especie de emoticonos que sea tu representación en el tema del proyecto este que hay y luego la posibilidad que dicen que están diciendo de poder conectar de aquí a unos a diez años quizá el cerebro con los dispositivos móviles entonces esto realmente ya no va a ser ciencia ficción ya va a haber una conexión va a haber la posibilidad de tu manejar un montón de datos que no tienes realmente en la cabeza porque vas a poderlos tener a tu disposición de forma inmediata entonces todo eso realmente es ya ya viable si vamos a ver todo este gran debate me recuerda un poco el mito de Frankenstein la lucha por vencer la muerte ¿es posible esto? pues mira te diré hay estos proyectos antes he mencionado el norteamericano Night Naut hay otro otro proyecto de un ruso Dimitri Cisco que el proyecto se llama Avatar lo pueden ver ustedes en Google donde realmente lo que se pretende es precisamente recopilar toda esta información pensar que efectivamente va a ser posible conectar digamos yo lo simplifico primero porque soy insisto un modesto jurista no me gusta hablar de aquello que no conozco pero simplemente lo transmito se dice por los expertos que será posible digamos conectar en un digamos en un programa informático todos los millones de neuronas que son neumoconectores lo cual se me hace tanto difícil solo imaginarlo pero que eso fuera posible transportar un programa informático que refleje todo esto es muy fácil hablar como yo suelo decir a mis alumnos el papel lo aguanta todo la realidad es otra cuestión pero bueno son las nueve y cuarto de la noche y que más da hablar un poco aunque sea fantásticamente que eso fuera posible supondría la posibilidad lo dijo Stephen Hawking que es que uno podría también comprar seguridad de sí mismo es decir de guardarse por si acaso es decir y podemos guardar por la voz podemos guardar la imagen podemos de hecho este proyecto de line up en el americano lo que hace es guardar ese tipo de evidencias formular subir bueno pues digamos la vida de este sujeto que a su vez con una combinación algorítmica es capaz de razonar conforme a los criterios de este sujeto no deja ser un holograma no deja ser no es el alter es el alter ego digital pero bueno digamos que que es uno puede interactuar que es como si yo interactúo con esa con un robot inteligente ¿no? Sí y en el móvil te contestan exactamente pues exactamente es decir yo puedo con lo cual lo que he comentado antes puedo atemperar el dolor de la muerte de un ser querido cuando realmente no solamente el duelo va a ser el recuerdo de un cementerio de unas cenizas de un no recordar sino el hecho de que puedo volver a estar con él me puedo volver a estar con él perdónese la expresión estar de esta manera con su avatar con su otro y bueno que eso fuera posible cuidado no eso no es la identidad no es el sujeto simplemente es una especie de imagen de si esto es como intentar pensar que lo que antes comentaba Francisco Llano en el tema de la robótica inteligencia artificial hablar y los que ya mencioné estoy totalmente de acuerdo yo mencionaré también a Carlos Rogel que tiene una maravillosa monografía sobre esta cuestión y mi amiga Silvia también yo creo que es imprescindible conocer estas cuestiones para aquellos que quieran iniciarse en el conocimiento de la robótica pero claro en esta cuestión no deja de ser no deja de ser peregrino pensar que el robot se va a conseguir esa singularidad tecnológica que permita que efectivamente el robot pueda interconectar el robot inteligente ese no lo que conocemos no la aspiradora ni los el robot inteligente ese que sea capaz de interconectar y sea capaz de sentir pensar decidir por sí mismo esa persona eso es imposible es decir el robot nunca tiene un pasado no tiene un futuro no tiene un presente o sea un presente basado en simplemente por muchas combinaciones algorítmicas que logre tener no tiene la conciencia el sujeto la racionalidad la libertad la capacidad de ser es imposible entonces hablo ese pequeñito debate porque aquí me parece que lo único que puede ser es decir no estamos con esa persona que ha revivido sino bueno digamos con una figuración que bueno no deja de igual es como el que ve un álbum de fotos que la relaja pues bueno la relajará algo más hablar con alguien que ha hablado igual que su padre o su hijo bueno pues yo creo que ya vamos a terminar pues dando las gracias a todos los que han estado siguiendo sí quiero agradecerle a todos ellos porque es complicado si nos hubiera gustado tenerles aquí y haber podido mantener un debate pues muchas gracias al profesor Francisco Llego y al profesor Fernando Llano que también ha participado en esta actividad y bueno hasta la siguiente conferencia que será en el mes de febrero y en la que desarrollaremos pues el tema de la discapacidad y el establecimiento de apoyos voluntarios ante notario permítese se imagina usted ese ser queogenizado revivido con el sistema de apoyos porque ahora hay que reformular la capacidad de este sujeto renace y hay que darle con esta nueva reformulación de la capacidad jurídica tendrá que tenemos que darle un curador porque habrá que catalogarle de discapaz en esa sociedad tan distópica pero bueno me lo ha puesto muy fácil bueno pues nada muchas gracias a todos buenas noches gracias